Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Cup Time sobre Rise of the New Champion Continuamos este torneo mundial juvenil Vamos a los cuartos de final contra Argentina Lo hace el primero siempre el entrenamiento para mejorar nuestro jugador Tiene una media de 68 a 69 Vamos a mejorarlo Unos 50 puntos Vamos a subirse a estadística Técnica 71 Velocidad 70, potencia 73 Subirle el tiro Me ayuda mucho más 50 puntos solo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a meterla aquí Rubio el corredor Corazón del equipo Corazón del equipo Super tiro No podemos aprender ninguno nosotros Tiro combinado tampoco Tiro de alta velocidad Es el que hace normalmente Tiro de alta velocidad Que es tiro recto Potencia C Velocidad D Vale, vale, vale Es como estamos aprendiendo esto Ya a ver si al final Un tiro más veloz gracias a ese golpe Se le da un momento mayor velocidad a la pierna Tiro potenciado Valor Valor ¿Qué significa? ¿Va a costar más difícil que captarlo? Coste de espíritus 50 ¿Vale? Potencia B Potencia A Tiro el tigre Este es el de Hyuga Tiro al halcón Que es el de Matsuyama creo ¿Vale? ¿No? O es el de Subasa Tiro Megaton Potencia B El potenciado O el O el O el halcón Voy a dejar el halcón ¿Vale? Ahora pues Le hemos subido a 77 el jugador ahora Le hemos subido a 77 el jugador ahora La tontería Ahora pues Le hemos subido a 77 el jugador ahora Vamos por allá Vamos a... No Le he vuelto otra vez al menú No, no lo dejamos así Lo dejamos así que está bien Vamos al partido va Recordad vencimos a Italia Vencimos a Holanda Y vencimos a Senegal 2-1, 2-1, 2-0 Y ahora nos toca a Argentina Los cuartos de final La final Preveo que va a ser o contra Alemania O contra Brasil Uno de los dos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! O sea, cuartos de final. Juan Díaz, centrocapulista argentino, un prodigio que solo surge cada 10 años su equipo gana gracias a lo que aprendió con Pascal de Niña. Vamos a ver qué tal la combinación esa de Pascal y Díaz. A ver si es tan buena como dicen. Gracias por ver el video. Vamos allá. A ver si es tan buena como dicen. No hay que pensar en la pelea. No hay que ver el gol. A ver si es tan buena como dicen. A ver si es tan buena como dicen. A ver si es tan buena como dicen. ¡Ostras! Matsuyama. Seguro. Vamos a probar a Galtoni. El 2-6 Hostia, hay de fecha más grande, ¿no? ¡Epa! Si lo... Bajo la mía Muy grande ese, ¿no? ¿Quién lo llevo? ¿Quién lo llevo? ¿Quién lo llevo? Asa ¿Quién lo llevo? ¡Aaah! ¿Quién lo llevo? ¿Una que asustada? ¿Quién lo llevo? ¿Quién lo llevo? ¿Qué pasa? Un patín de palma. ¿Qué pasa? Eso va Aguanta, el alto de intermedia en resistencia Oh, es Díaz Ustia Ahí Guito No puede llegar al segundo No puede llegar al segundo ataque No Buena Su defensa está muy bien colocada No puede llegar al segundo ataque Es que la cara se ha quedado Está claro. Golazo. ¿Quién ha marcado? Un personaje. Al fin, de rebote lo habíamos marcado. Síguete, síguete, perdón. Para quedarnos. Bonso. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 malo, confiar en uno solo, demasiada responsabilidad, vamos a hacer cambios, gestionar equipo, cambiar, Masao, descansa, y metemos a Misugi, lo siento por el resto, la verdad, pero, esto, 52% de posesión para nosotros, 15 tiros, ellos 0, vamos con esta segunda parte, sacando ellos del centro, a ver que tal, si no hubiera una secuencia de esas cerradas que nos marcan, si o si, eso, eso, ¡Eso! ¡Eso! ¡Pues no! Se están picando con los tiros Con el Pascal De momento nada, ¿eh? ¡Ahí va! Voy probando balón, Galtoni ¡Oh! Ahí está Secuencia En el mundo En la guerra 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 ¡Vamos, Argentina! ¡Eso! 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 En la guerra 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 pero vamos muy bien ahora con 2-0 lo que pasa es que este va a pasar no creo que no lo pongan tan fácil tenemos la zona V ¡oh! ¡bicho! ¡Venga, Tsubasa! bueno, 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 y se crece Shizaki ¡Ahí va! ¡Bua! un tristero, tío otro campo marcado Se ha llevado la albana ahí, está al punto Ojo ¿Qué ha hecho ahí? Misugi, 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 Misugi Ah, qué bien, Misugi, ahora es un premio Jaja, Masuyama Buah, música Pito Buah, se va, se va Díaz Estoy delante Bueno, estamos en el 47 también Ya, hay tiempo No, no están sobrados Buah La coste ¡Va, Misugi! Para usted lo puede distraerse ¡Ah, tío! ¡No! ¡Madre mía, otro larguero! ¡Guau, Misugi! Chito, ¿qué haces ahí? ¡Guau! ¡Guau! ¡La armario se la ha quitado! ¡Uf! ¡Está crecido! ¡Va al segundo! ¡Ojo! ¡Guau! ¿Qué haces ahí? ¿Final? ¡Olé! ¡1-3! Estamos en semis. Presión repartida. Momentos completados muy parejos también, los tiros no, los tiros no. La verdad es que yo también cuando cojo la balota siempre me acabo tirando. Tocando el gol o el cansancio del portero, la verdad. ¡Guau! ¡150 puntos más! ¡Es una habilidad de entrenamiento! ¡Guau! ¡Es una habilidad de entrenamiento! No hemos amistado nada con Suasa. Alan Pascal usa cualquier cosa como balón. Tiene un extraño talento que emplea para combinarse con 10 en la delantera. Solo han conseguido embarcarnos un gol, así que ya no me interesa demasiado. Sonido de alas. Los que cyparean son los que espacaran son los que hacen los que tienen los que hacen minera. ¡Cuidado a los mechaias de los J-Bo hay que ir! ¡Muangas!! Me ha perdido... ¡Dios! Me has perdido la renta. El hombre número uno de los mayores, FANTÍAS... El hombre que quemada por la cara... ¡Hé, diez! ¡Liace! ¡Nameyó! ¡Nameyó教éte! ¡Tubasa! ¡Oozo la Tubasa! ¡Tubasa, ozuda! ¡Uy! ¡Sono llamé! ¡Sono llamé! ¡No olviden de la tienda! ¡Sue, tú, tú, ¡tubasa! ¡Lunos digan! ¡Lunos digan! ¡Unos digan! El holandés, Kulisman. Otro de tabú que me interesa ya porque lo hemos vencido y han quedado eliminados. Ganó Italia al final, el tercer partido de la fase de grupos. Italia también podríamos verla en la final, ¿verdad? Italia, Alemania o Brasil. A ver quién nos toca ahora. A lo mejor se han ido muy bien los otros tres partidos. La verdad. ¿Qué es lo que yo no puedo? ¡Tubasa! ¡Om! ¡Roberto! ¡Katagirza! ¡Tubasa! 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 ¡ kitsip... ¡ ¡Tubasa! 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 ¿Francia o Uruguay? Ah, Francia. Que bebo, eh, vamos. Verá que los franceses se verían cabreados por el torneo. Ostia. ¿Francia o Uruguay? ¿Francia o Uruguay? ¿Francia o Uruguay? la visita y y y 3 No es cierto... Es genial ¿No друга? ¿Qué es el tramo de Estados Unidos? ¡Pierre! ¡Djank! ¡Pierre君! ¡Vamos, Napoleón! ¡Felco! ¡Pierre! ¡Cóco! ¡Vamos! ¿Quién es nuestro que hay francia? 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 Recibe Italia Ganar a Brasil Porque es el capitán, tiene valor El brazo ha roto, que lo tuviera roto Que fin, ya 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 Mira, el portero vacilo en ese a ver que hace ahora Adentro Para adentro Fin, ya Fin, ya Fin, ya Fin, ya Último partido de cuarto de final ¿Y se dan estos? Fin, ya En fútbol, ya Que cuentas la técnica Fin, ya Fin, ya Fin, ya No me enteras, ya ¿Qué? 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 ¿Por qué trabajas tanto? 100 puntos, ¡buah, el ojo! ¿Nuestro adentro de su vida? Carlos Barra ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Vamos a tocar los que no somos como rival para él Se aburre entrenándonos, va ¿Qué otro evento he subido? ¿El Blake? Nos quieren potenciar al jugador al máximo ahora, al final ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Las 50 puntos? Ahí el pobre Ismael, que no pasó de la fase. Evento de misión de conexión. ¿Qué pasa el tigre? Está sacando un montón de cosas, ¿no? Vale, Francia. Semifinales. Bueno, pues lo dejamos aquí, en esta parte. Nos enfrentaremos a Francia en esas semifinales y posiblemente Brasil en la final, si no Alemania. Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis darle like, suscribiros para más y os espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!